Hola, ¿cómo están? Yo soy Damián Cervantes, yo me dedico a hacer comedia y en general soy creador de contenido, me dedico como una persona no binaria y justamente lo que decía Emma Lepaline en general todo es, se habla mucho de la diversidad, pero en realidad cada letra de la comunidad es un universo distinto y a veces entre nosotres mismas ni lo conocemos, o sea, no vivimos muchas circunstancias que vive otra persona y por eso es que constantemente tenemos que bombardear y amplificar estos mensajes. Me siento muy orgulloso, me siento muy feliz de estar aquí porque hace muchos años intenté suicidarme por esta batalla interna que ha vivido mucha gente de la comunidad, soy un sobreviviente como muchas de ustedes y qué padre que podamos salir a la calle a festejar, a mostrar nuestros colores, nuestros brillos, la lentejuela, la pluma con orgullo y decirle a la gente que no ha podido salir a la calle por estas batallas internas o con la sociedad que algún día esperemos que se unan y que si no también vamos a salir a marchar por ustedes y pues a disfrutar muchísimo este Pride que venimos con todo. ¡Gracias! ¡Gracias!